Seguimos, la Osco Televisión les trae más invitados esta semana. José Francisco, el tutor de esta actividad. Pepe, de Valencia, Eva, de Gijón y Laura, desde Madrid. Vienen desde el Conservatorio Superior Eduardo Martínez Torner de Oviedo a reforzar un poco la orquesta y hacer una actividad que a ellos supongo les interesa mucho, porque aparte de que os enseñan a tocar el instrumento, os enseñan armonía, contrapunto, fuga, estética, historia de la música, incluso hasta música de cámara supongo, les dan la oportunidad de venir a una orquesta profesional a practicar lo que van a hacer en su vida. Bueno, muchas gracias por estar aquí lo primero. Y yo quería preguntaros cómo se siente uno cuando ya por fin llega a una orquesta profesional. Supongo que llega un momento en vuestra vida donde erais chiquititos, o quizás no tan chiquititos, dijisteis, papá, mamá, yo de mayor quiero tocar en una orquesta. Pues ahora venga, al conservatorio, a estudiar, a prepararse. Bueno, pues ya llegó el momento en el que estos chicos están tocando con nosotros la primera sinfonía de edad. Habéis recorrido ya bastante camino, ¿no? Habéis echado muchas horas, mucho talento, mucha dedicación en nuestro instrumento. ¿Cómo se siente ahora uno cuando dices, bueno, pues esto es lo que yo quería hacer? Eva, tú, que tienes muchas ganas de edad. Bueno, al principio tienes yo por lo menos un poco de miedo de querer hacerlo bien y, bueno, llevar a cabo bien tu papel. Pero luego cuando estás dentro de la orquesta y te has arropado por sobre todo los de tu cuerda y toda la gente que tienes... Claro, es que ella está tocando con Peter, con Mayra, con Patri... Claro, entonces estoy encantada de la vida, pero... Pero bueno, te... no sé, mola mucho estar en una orquesta, de verdad, hace mucha diferencia entre, bueno, las pequeñas orquestas en las que puedo estar. Claro. Aquí es como algo grande. En caso de una orquesta de conservatorio, ya se imaginan ustedes, allí se habla mucho y se toca poco. Aquí se toca mucho y se habla muy poco porque hemos empezado a ensayar ayer, hoy es el último ensayo y mañana y pasado conciertos. Pepe o Laura, contarnos un poco. ¿Qué idea, o sea, qué sensación nos habéis encontrado vosotros? ¿Era lo que vosotros esperabais de una orquesta o no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo llegué aquí y no me lo creía del todo. ¿Por qué? Porque era... Pasaste audiciones, te dio unas partituras y dices, ya, si usted venga aquí... Sí, pero bueno, venimos de, pues eso, tocar nuestras orquestas, pero llegas aquí, la gente, su trabajo y no sé, a mí me hizo mucha ilusión. ¿Qué idea? ¿A Pepe? Bueno, no sé, hay una gran diferencia entre la orquesta, por ejemplo, del conservatorio y esta, o sea, aquí ya es un trabajo en serio focalizado y van muy a detalles y todo eso y quieras o no, bueno, es una gran oportunidad la que hemos tenido o no, pero también es exigente, porque cada, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y, bueno, es... José Francisco, esta iniciativa lleva ya unos cuantos años y... Sí, es el cuarto año. Es el cuarto año. Recibimos a algunos de conservatorio. Y este año vamos a hacer dos programas de conservatorio. Dos programas de conservatorio, sí. Vale. ¿Cuál es el siguiente? El programa de la directora polaca, Marcena, con la tercera edad de su vida de Martín O. Ah, con la tercera edad. ¿Y van a ganar ellos también? Sí, algunos de ellos sí, ¿verdad? Otros... ¿Otros edad? Otros compañeros diferentes, que también pasaron un proceso de selección, un audicio, que tuvieron, pasaron miedo y susto, pero pues de eso se tratan. Eso es lo que van a pasar en su vida, ¿no? Así es. Y quizás una vez y no varias. Muchas veces. Muchas veces. Para la siguiente vez que vengáis, el que venga, ¿qué hicisteis? Poco o que hicisteis mucho para la hora de prepararos toda la orquesta, para esta semana. Quiero decir, la próxima vez que volváis, digo, tengo que preparar más los pasajes rápidos, o tengo que prepararme más en cuestión de sonido, de ritmo, o quizás estudié demasiado, no tengo que estudiar tanto. ¿Qué sensación tenéis? Pues más que preparar los papeles, yo estaría más atenta alrededor, al director, cambios de tiempo, eso sobre todo. Claro, porque para vosotros todo es nuevo, tanto desde el compañero con el que se sientan, hasta el director, hasta el concertino, hasta la música, ¿no? Incluso, Edgar, no creo que lo hayas tocado nunca. Y Martín, cuando tenemos Martín, no imagino que tampoco. O sea, todo es nuevo. ¿Qué es de tú? No, lo he tocado a los dos. ¿No? ¿Y vas a venir la siguiente vez? Sí. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Diferente de esta vez? Pues, también, o sea, yo creo que sí que hay que prepararse las partituras bastante, incluso al 100%, porque la primera lectura yo, yo al menos estaba bastante perdido. Porque, claro, un sitio nuevo, gente nueva, que no tocas colos que sueles tocar de normal y una sinfonía, usted. Pero bueno, vamos a dejar tranquilo al público. Estos chicos están aquí reforzando la orquesta, se han preparado muy bien, aunque Pepe dice que está un poco perdido, pero en dos días nos hemos puesto al día, ¿no? El primer ensayo. El primer ensayo, vale, vale. Ha llegado a los dos. José Francisco y yo, que llevamos muchos años aquí y escuchamos todo lo que pasa alrededor, damos fe de que esta gente funciona. Muy bien, funciona muy bien y es una alegría contar con él. Una alegría tenerlos aquí y ver que hay gente joven que tiene muchas ganas, con mucho talento y que en cualquier momento pueda reemplazar a cualquier orquesta. Es la cantera. Es la cantera, ocupando las plazas que tenemos aquí. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros, que disfrutéis de esta semana, mini semana, y esperamos volvernos a ver pronto. ¿Sí? Sí, claro. Lo dice con la boca pequeña, sí. Pues claro que sí. Gracias.